Al corno de la patata, comeremos ensalada ¡Generado! ¡Ole! General Rango Gordo, está usted detenido ¿A qué pone el micro? Ya me va a poner solicitud de amigos Le voy a agregar y no pone nada Que sí, que son iguales, que son iguales, tío No sé General Rango Calvo Tío, que son los dos iguales Es verdad Que vició cómo se hace eso, a ver Que no cómo se hace eso, ¿no? No se puede General Rango Calvo General Rango Calvo Que son iguales, tío Imposible Los dos nuestro equipo General, a vuestra disposición Patrulla enemiga Bombas Bombas desconectadas ¡Ninja! ¡Ninja! ¡La Cetxa, el Cetxol! ¡Ninja! ¡El chikara! ¡El chikara! Mi lucha! ¡El chikara! ¿Qué crack? ¿Qué crack? ¿Qué crack? ¿Afecto? ¿Míralo? ¿Buscar y destruir? ¿Qué crack?